Para mí, para mí, para mí, para mí Como veo llover en tu mente hace unos días que no te sale el sol No me gusta verte tan inconsciente Dejar de ir a las estrellas de rock Quiero que todo le salga bien Le salga bien, pero quiero ver a todos felices Drupando una vida, eso es mi deseo Pero todos tenemos un día en que No se está ya en California No se está ya en California ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!